y apuntándolo con su arma, le dice, Dr. Ruiz Pineda, entréguese o se muere. Ruiz Pineda, actuando con mucha calma, saca de su bolsillo una cédula y le dice, no, usted está equivocado, yo soy Crespo. Y el esbirro, muy seguro de con quién está hablando, le dice, no, usted es Ruiz Pineda, y le repito, entréguese o se muere. En ese momento, el mismo Ruiz Pineda le dice a los demás acompañantes que salgan del vehículo. Salen todos por el lado contrario, por el lado izquierdo de donde está el esbirro. Otro de los esbirros que ya se ha acercado de la motocicleta hacia el carro, empieza un forcejeo con Segunda Espinosa cuerpo a cuerpo. Los demás, Ruiz Pineda, Morales Bello y Leóncio Dorta, empiezan a huir corriendo y ahí viene entonces la detonación que dio el tiro que acabó con su vida.